Disrupt Yourself, Podcast Series, País La García, Reinvéntate a ti mismo. Hola de nuevo, este es el episodio 5 de Disrupt Everything, Podcast Series, cómo reinventarte a ti mismo. En esta ocasión voy a tratar un tema que en muchas ocasiones parece algo complejo o digamos incluso volátil, la autenticidad. ¿Cuál es el significado de la autenticidad? ¿Qué necesitas? ¿Qué se necesita para ser auténtico? ¿Se puede construir la autenticidad? ¿Se puede ganar? ¿Se puede recuperar? ¿Necesitamos haber nacido con ella? ¿Somos auténticos por naturaleza? ¿Es genuino y auténtico lo mismo? ¿Es ser auténtico ser real? ¿Es ser real ser auténtico? La autenticidad gana a la originalidad. La autenticidad está en boca de todos, por supuesto. Y la autenticidad es estrictamente necesaria. La autenticidad bien entendida, como lo vamos a tratar o como voy a tratar de abordarla en este en este quinto episodio de Disrupt Everything, Podcast. Esa autenticidad es necesaria para reinventarnos a nosotros mismos, porque es aquella que nos libera, que nos permite ser quien somos y nos hace reales frente a nosotros mismos, frente a nuestros propios ojos, frente a nuestra propia percepción, frente a ver las cosas como realmente son, a verlas realmente claras, para así poder absorber cualquier experiencia. Como decía, la autenticidad está en boca de todos, pero ¿qué significa realmente ser auténtico? No significa el mantra sé tú mismo, que probablemente es el que nos venga a la mente, ¿cierto? Es como pensar que Donald Trump es auténtico porque dice lo que piensa. Bueno, al final a gente como él no le importa lo que la otra gente piense. Cualquier líder empresarial, por ejemplo, que emule esa perspectiva, muy pronto va a estar en problemas. Ser auténtico o ser auténtica es mucho más que ser tú mismo. Si quieres ser auténtico o auténtica, ser un líder y además actuar como tal en la vida y en el trabajo, sí, tienes que ser tú mismo o tú misma, pero habilidosamente. El estilo no es autenticidad, queridos. Para ser tú mismo o tú misma habilidosamente, las personas auténticas reconocen que esa propia autenticidad no es sobre comportarse de la misma manera a pesar del contexto. Porque, por ejemplo, podría ser una persona casual, pero aparecer en pantalones cortos cuando el contexto y la situación requieren traje. Eso solo enviaría un mensaje de falta de respeto. Eso no es autenticidad, no es sobre estilo. Va sobre la persona que hay dentro de nosotros mismos. Incluso con eso, incluso sabiendo esto, incluso practicándolo, se necesitaría reflexionar, por ejemplo, sobre cómo la persona que hay dentro de ti sale al mundo que hay ahí fuera. En tu vida personal, me refiero. Imagínate, podría ser esa persona que habla sobre deporte, política o fe religiosa, porque es lo que le motiva o lo que te motiva y te inspira. Pero eso no significa que debas forzar a tus empleados o a la gente de tu alrededor a ser de una determinada fuerza partidista o equipo de fútbol, ni tampoco que debas predicar sobre religión en cada reunión, ¿cierto? Las personas auténticas que conozco reconocen que el liderazgo efectivo es un rasgo de autenticidad. Eso también forma parte de la autenticidad, porque podrías ser la persona que, en lo más profundo de su ser, llega al hotel y permanece allí viendo películas, ¿cierto? Aunque si en lugar de eso te encuentras en medio de algún sitio conversando, potenciando morales y excitando a personas sobre el trabajo o la misión, entonces el liderazgo significa que debes enfundarte el mono de trabajo y hacer aquello que los demás esperan de ti. Eso también forma parte de la autenticidad. Dime una cosa, o decirme una cosa, ¿de dónde vienes? ¿de dónde venís? Hay una definición ideal para la autenticidad en el contexto en el que vivimos. Es ser consistente en palabra y hechos, poseyendo el mismo carácter fundamental en roles diferentes y estar orgulloso del pasado. Esa es mi definición de la autenticidad. La autenticidad es, y repito, ser consistente en palabra y hechos, poseyendo el mismo carácter fundamental en roles diferentes y además estar orgulloso del pasado. Por supuesto, la primera definición de auténtico que aparece en Google, si lo buscas, es de orígenes indiscutibles. Cierto, puedes cambiar tu futuro, pero no tu pasado. Ese pasado te ha hecho quien eres. Ese pasado te ha hecho auténtico a tu manera. Enfréntate a ello. Todo esto no significa que las personas auténticas necesiten una historia perfecta que explique su grandeza. Eso no es autenticidad. Pienso que el storytelling, el contar historias, se ha vuelto una moda para contar la historia de que somos auténticos, genuinos o carismáticos. Perdón. No hay nada de auténtico en intentar cazar eventos pasados con la ayuda de un coach para determinar una historia que conmueva y te ate con una línea de productos o servicios frente a tu cliente, audiencia o inversores. No hay nada de auténtico en ensayar un discurso una y otra vez, para que suene como auténtico. Y de esto me di cuenta, lo viví en mis propias carnes en el TED Sevilla, en la conferencia que suceda. Muy bien, ejecución espléndida, perfecta, un 12, pero sin la autenticidad y sin la naturalidad que a mí me pienso que me hace Isra García. Ni mejor, ni mejor, ni peor. Simplemente Isra García. No hay nada de auténtico en imitar a otros para ser auténtico. No hay nada de auténtico en forzarte a ti para ser quien no eres. No hay nada de auténtico intentar emular acciones de otros que pueden llevarte a la grandeza. No hay nada de auténtico en incluso ser tú mismo. Sí hay mucho de auténtico en ser vulnerable, en ser real para ti y en aceptarte como eres. Hace un par de días escribí un post en mi blog, quizá. La historia más profunda, vulnerable y, ¿por qué no dramática? Bueno, no es tanto para mí dramática, sino inquietante y real que creo que jamás he descrito. Y va sobre la indignidad, el cómo me machaco a mí mismo cada día. Aunque pueda parecer contradictorio, esto me hace auténtico. No el contarte por lo que estoy pasando, sino en darme cuenta que el no merecerme, que el no aceptarme, que el estar insatisfecho, que el vivir buscando una reafirmación propia cada día, eso me hace auténtico a mi manera, me hace real. La pregunta es, ¿qué te hace auténtico a tu manera y qué te hace real a tu manera a ti? Esto no significa que las personas auténticas necesiten una historia perfecta que, como he dicho antes, que explique su grandeza. Vuelvo a lo mismo. Si no significa que hay que entender qué es aquello que te ha moldeado y puede ayudarte a interactuar con las personas, sin las barreras que usualmente llevan al rechazo y a la retirada. La autenticidad es inherente al proceso de desarrollo humano. Personal, profesional, la autenticidad es sobre llegar a ser la persona para la que fuiste creado. La autenticidad es llegar a ser la persona para la que fuiste diseñado o diseñada. La autenticidad significa apostar por ti mismo o por ti misma. Sinceramente, nunca me ha gustado y creo que a muchos de vosotros tampoco, la idea de que alguien apueste por mí o por ti o por nosotros. Principalmente porque en el mundo de hoy no creo que esto sea algo necesario. Tú puedes apostar por ti misma o por ti mismo y dejar a depositar esperanzas en que otros te ayuden a llegar a una promoción en tu puesto de trabajo o a un cliente. Eso es un componente inherente de la autenticidad. Elegirte a ti mismo, apostar por ti mismo. Quizá pienses como yo, pues si es así, voy a compartir mis cuatro mejores trucos para ganar la autenticidad de apostar por ti mismo. O lo que es lo mismo, ganar autenticidad apostando por ti mismo. El primero son las señales honestas. Para apostar por ti mismo, para ganar autenticidad, necesitas confianza en ti misma. Necesitas permanecer verdadera a tus valores y real a quien tú sabes que eres. Nadie va a creer lo que dices si tú no crees en ti misma. Si no permaneces auténtico, si no piensas que tú eres la mejor alternativa, si no crees que puedes hacer el más grande trabajo que jamás haya sido hecho. O aceptar la responsabilidad más importante de todas. Si no crees nada de esto, si no crees todo esto, lo que estarás haciendo es enviando una señal deshonesta, de la cual los otros huirán. Hoy en día, nada vende más que esto, nada vende más que este tipo de autenticidad. ¿Quieres más autenticidad? ¿Apostando por ti mismo? Haz algo pequeño hoy. Esa confianza y autocrítica que necesitas para ser auténtico y real no sucede en una noche, pero sí llega en un tiempo determinado. Empieza con hacer algo pequeño hoy. Mañana, pasado, al otro, al otro y al otro. Y así sin acabar. Pequeñas acciones que te vayan haciendo ganar esa confianza, esa autocrítica. Ese apropiamiento de ti mismo. Ese merecimiento. Esa aceptación. Por ejemplo, empieza por un programa de prácticas. Luego, preséntate como candidato a un puesto de trabajo serio. Esos serían los dos primeros pasos. Tan pronto como alcanzas un objetivo, te mueves hacia el siguiente. Llegar a esos pequeños éxitos al final te otorga la confianza y la trascendencia necesaria para empujarte hacia cosas más grandiosas dentro y fuera de ti mismo. Tercer consejo no solicitado. Vive el trailer. El trailer de tu propia película. La primera vez que dudes de tus propias habilidades para conseguir lo que quieres será probablemente cuando apuestes por ti misma o por ti mismo delante de alguien que no conoces. En ese momento estarás sacando la autenticidad que tienes de dentro hacia afuera. Mientras tu familia y amigos saben de lo que eres capaz, un extranjero no sabe nada de tu historia. Así que para sacar esa autenticidad, para apostar por ti mismo también, te recomiendo que imagines que tu vida es un trailer de una película. Tienes un minuto para contar tu historia. Elige los cinco o seis mejores momentos que darán la imagen de quién eres y qué eres y qué has hecho. Luego asegúrate que destacas en esos puntos. Obviamente. Porque como decíamos, la autenticidad es no dejar hueco entre lo que dices y lo que haces. Además de un gran componente de contundencia, eso también. Ahora, personaliza ese trailer de acorde a tu audiencia, ¿no? A la gente a la que te diriges. Si estuviera delante de una audiencia que espera de mi productividad, hablaría de lo que he conseguido siendo ultra productivo. Y el cuarto consejo no solicitado es conoce a quién tienes enfrente. Ser auténtico está bien, pero es interesante saber quién tienes enfrente si estás haciendo algo que implica una segunda parte. Relación personal, deporte, etc. Para mí es fácil. Lo que hago es formular preguntas afiladas continuamente con el objetivo de conocer a la otra persona, que sea cliente o equipo de trabajo. Finalmente, y esto es útil y sirve para apostar por ti mismo también, trabajo sobre la información que obtengo para ayudarles a ellos a ser mejores. Porque la autenticidad es un subproducto de la grandeza. O perdón, o la autenticidad es un subconductor hacia la grandeza. Y la grandeza no es más que empujar a otros hacia la propia grandeza o hacia la excelencia. Esto podría ser una buena definición de lo que es primero apostar por ti mismo siendo auténtico. Porque al final cualquier camino que tú elijas será el mejor. Por ejemplo, cuando viajo a algún sitio que no conozco y tengo algo de tiempo, pues me gusta salir a hacer deporte y ver otros sitios que no lograría ver sino salir al hotel o centro de convenciones o simplemente con los organizadores. Esto lo aprendí con Enrico mientras ambos hacíamos el interrail por Europa. Europa. Otra cosa que me gusta mucho es hacer es visitar galerías de arte. Principalmente me gusta mucho la pintura. Aunque debo confesar que hace un tiempo que no que no hago o no practico este hobby. Esto es algo que hago de manera íntima y siempre solo porque trato de buscar la primera hora o la última o un lunes que no haya mucha gente. Me fascina quedarme mirando durante minutos a un cuadro e intentar adivinar qué es lo que sentía el artista al pintarlo o la historia que ocurre en el precioso momento ahí dentro. Lo que siento cuando hago esto es comparable a dejar tu mente volar en la dirección que deseas. Supongo o entiendo o creo que aquí hay autenticidad en el proceso en la ejecución y en lo que yo siento. ¿Por qué? Porque probablemente tú no veas la misma autenticidad que yo veo en este proceso pero probablemente yo no vea la misma autenticidad en el proceso que tú ensayas practicas o disfrutas. Por otro lado entiendo que habría personas que al llegar a una ciudad que no conocen buscarían en sus contactos de LinkedIn quien está cerca para conectar con ellos y conocerlos en persona. Es una gran alternativa. Otra buena opción por ejemplo es preguntar en Twitter sitios interesantes o recomendados a los que ir e incluso organizar una pequeña reunión de conocidos en la ciudad. Esto significa que antes de que incluso llegues tienes la oportunidad de conocer a alguien entre una multitud. Esto significa que puedes elegir diferentes variantes de lo que significa la autenticidad. Permíteme que me explique más en profundidad. Cuando entramos en el modo soledad y por ejemplo nos equivocamos de calle fallamos al tener los detalles logísticos para la conferencia o no tenemos teléfono con el que contratar a los clientes hay una gran posibilidad de que acudemos a la primera persona que conecte con nosotros de manera honesta y auténtica. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que esto podría solucionar la situación quizá te forzaría más a estirar una conexión y dejar por conocer a gente más intrépida o seguir disfrutando de tu soledad si eso es parte de tu autenticidad. Además bueno esto te forzaría a estar en deuda con las personas que te han ayudado que mientras que esto podría no ser del todo malo te dejaría en deuda igualmente. aquí no digo que estés solo y no pidas ayuda a nadie sino que no dejes a nadie saltar en tu propia situación en tu propia autenticidad en tu propio momento en aquello que te hace real y te hace como eres lo cual da lo cual forma parte de un componente grande de la autenticidad que significa reconocer y ver claramente quiénes somos y no dejar un hueco entre lo que dices y lo que haces para ser fundamentalmente naturales y apropiarnos de quienes somos para luego poder entender un proceso de reinvención de cómo si yo si yo puedo ver claramente quién soy y entre y sé que que el secreto de mi autenticidad es no decir no dejar un espacio entre lo que digo y lo que hago sé lo que necesito o sé que puedo buscar algo que me ayude a reinventarme porque cuando lo decida lo voy a ejecutar y eso lo haré a mi manera y eso me dará un resultado a mi manera que variará y cambiará respecto al resto esto que acabo de explicar podría ser de otra manera podría no estar en lo cierto ok lo acepto porque al final parte de la autenticidad es la aceptación de ti mismo no hablo de conformismo sino de aceptación de ser como somos con lo bueno con lo malo con los fallos con lo que no hacemos bien con lo que no salió bien con lo que no dijimos bien con la interacción fallida con la persona que no nos llevamos bien con el color que no nos gusta con el disgusto que pillamos incomprensiblemente atrévete a ser tú mismo si quieres ser una persona social adelante preséntate a la gente y mezclate con la fiesta si quieres estar contigo misma y unas pocas personas adelante también si por otro lado te da igual es perfectamente ok hacer lo que te nazca y te apetezca no tienes que estar de acuerdo con nadie y tampoco debería importante entre 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 comillas o sí entre comillas demasiado no debería importante entre comillas demasiado que nadie estuviera de acuerdo contigo o desacuerdo simplemente sé tú y haz lo que sientas ahí dentro eso sería maravilloso aquí sí que no hay otra opción eso sí no te escondas ninguna situación merece tu temor el teléfono el email el twitter todas esas herramientas son buenas para conectar y comunicar pero también para esconderte a mí me ha pasado mucho y quizás a ti también pues para de hacerlo da un paso al frente otro consejo no solicitado esta vez personal que aplico a mí mismo cada día sigue a tu intuición y haz lo que te apetezca el día que te vayas no habrá ningún dedo señalándote por aquello que hiciste o dejaste de hacer haz que las cosas funcionen por supuesto a tu favor voy a hablar sobre sobre una relación autenticidad vista siguiendo el modelo de otra persona yo soy un fan de ser budín seguro que no soy el único es una persona que ha cambiado mi forma de pensar es una persona que me ha inspirado es una persona es una de las primeras personas que empecé a leer tengo todos sus libros he visto cientos no sé si llegaré a cientos de charlas he leído miles de posts eso sí es sí es seguro y me he empapado mucho de su sabiduría de su conocimiento de su personalidad de su carisma de su autenticidad de sus fallos de mucho de lo que él es incluso he tenido la suerte de verlo en directo y poder formularle algunas preguntas y luego hablar un rato con él un rato muy corto pero intenso incluso pude hacer un curso online con él el suyo es uno de los de los actualmente cuatro blogs a los que estoy suscrito diariamente por cierto estoy suscrito al blog de Seth Gooding al blog de Chris Brogan estoy suscrito al blog de Mashable estoy suscrito al blog de Ted's Crunch y estoy suscrito a ya están estos cuatro y estoy suscrito a Fast estoy suscrito perdón suscrito a Fast Company si suscrito repito a Seth Gooding Chris Brogan Jeff Bull has escrito también esos son los tres blogs sí luego no lo he conseguido como blog pero bueno realmente antes lo era Mashable Ted's Crunch y Fast Company y ah vale y a Gapping Boyd Hitch McLeod esos son entonces son más de cuatro blogs realmente pero los que veo diariamente son los tres es Hitch McLeod Seth Gooding Richard Branch Chris Brogan y también estoy suscrito al blog de Carlos Bravo marketing de guerrilla muy bueno ah y al blog de Juan Melodio lo que pasa que esos no los compruebo diariamente lo único que comprobó diariamente es Seth Gooding Chris Brogan y Hugh McLeod Gapping Boyd bueno como decía el suyo es uno de los siete blogs a los que bueno siete cuatro que estoy suscrito diariamente fue el segundo blog al que me suscribí en 2009 es fascinante para mí Seth es bastante mejor blogger que yo mejor conferencista un profesional mucho más perplicar y genial que yo y un emprendedor con una carrera de hitos más contrastada y extensa que la mía sin duda aceptado es ok él es auténtico él es Seth Gooding yo soy Israel García todo esto está fuera de toda duda Seth tiene un inmenso recorrido en marketing hasta el punto de ser considerado uno de los mejores profesionales del marketing de la historia quizás eso es todo lo que percibes cuando lees sus publicaciones o cuando lo ves participando en una conferencia cuando yo leo una publicación de Seth Gooding lo que leo es alguien que puede sintetizar cualquier idea alrededor de una explicación tan punzante como obvia y al mismo tiempo reflexiva hasta incluso replantearte lo que pensabas tú al respecto si era cierto o no hace que lo hace lo que hace de una manera que cientos de miles de personas se fijan en su trabajo y se preocupan por él eso es autenticidad en mi caso me fijo mucho en su trabajo he leído todos sus libros como decía antes y claramente como decía ha influido en mi desarrollo personal y profesional tanto en human media en man makers en mi forma de pensar e incluso trabajar en proyectos o relacionarme con otras personas he crecido y mejorado gracias a él y a Chris Brogan y a Gary Vaynerchuk y a Ted y a Brian Solis y a Kevin Kelly y a Hugh McLeod es increíble a la misma vez que es esperanzador igual que ahora sigo creciendo con Jay Jarvis con Brené Brown con Nancy Duarte con Debbie Williams estoy agradecido por todo ello sin embargo no estoy citando ningún artículo y aquí es donde viene la diferencia tampoco investigando copiando o imitando estoy observando analizando y buscando maneras de adaptarlo a lo que hago mientras lo mejoro y lo amoldo a quien soy yo debería ser Seth Godin debería ser Richard Branson debería ser como he dicho antes Brené Brown debería ser Debbie Williams debería ser Tim Ferriss un inciso otro de los blogs a los que estoy suscrito pero no veo diariamente no leo diariamente es Tim Ferriss estoy suscrito también a sus podcasts y otro James Altucher pero en este caso estoy suscrito solo a su podcast volviendo debería ser cualquiera de estas grandes personajes iconos o tu propio ídolo o tu propio modelo o rol bueno si te diría se 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 Chris Brogan o se Richard Branson o se Pete Cashmore de Mashable debería ser exactamente como Pete Cashmore si investiga y encuentra la forma correcta para hacer lo que pretendes hacer falla cree ideas cree ideas perdón revolucionarias incluso lanza libros que perduren en el tiempo sea extraordinario escribe más de 5.000 publicaciones obtener el blog más visitado de la historia elige a qué conferencias quieres asistir ya que otras no y carga más de 5 cifras por tus servicios profesionales si se 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 y aquí puedes poner tu nombre se tú quién eres se tú se en este caso Israel García debería ser exactamente como tú debería ser exactamente como yo sí claro pero siendo tú escribe una observación anota algo que te llame la atención encuentre una idea que resuene y trabájala hasta hacerla funcionar piensa como todo esto podría ser útil para otras personas impregna tu trabajo y tu vida de tu personalidad de tus valores y de tu autenticidad publique un post que sea compartido tanto si es bueno como si no lo es falla comete errores gramaticales incluso de hablar en público lanza un proyecto que pueda tener éxito o que falle falla 15 veces por 5 que que triunfas o que te sale bien simplemente colócate al frente de tu causa tanto si eres admirado como si eres criticado ve más allá sin mirar a los lados 6 la garcía bueno quizá pero sé sé lo siendo tú mismo sé tú obviamente esta es la respuesta la respuesta a todo esto la respuesta a todo lo que tú deberías ser es ser tú tú eres tu mejor tú de la historia si fuera como tú si yo fuera como tú si Seth Woodin fuera como tú escribiría como tú hablaría como tú fallaría como tú nos divirtiríamos como tú amaríamos como tú y elegiríamos elegiríamos como tú la verdad sea dicha pienso que tú eres el mejor tú del mundo ahora esa no es la cuestión la cuestión es ¿te vas a apropiar de ello? ¿vas a ser tu mejor tú? ¿vas a trabajar por ello? ¿cómo ser auténticos? reconoce que es todo lo que hay en tu interior es bueno y malo y abrázalo dale la bienvenida esos momentos de debilidad esos momentos de indignidad esos momentos de no merecimiento esos momentos de insatisfacción esos momentos de reafirmación esos momentos de frustración esos momentos de parálisis esos momentos de ansiedad esos momentos de de furia de rabia esos momentos esos momentos nos hacen auténticos no hay que girar ni apartar la vista ni intentar racionalizar esos pensamientos como me decía Maite una profesional que ahora estoy visitando para tener conversaciones con ella y poder y poder y poder profundizar más sobre la autenticidad sobre lo que hay dentro de nosotros sobre cómo trabajar mejor de dentro hacia afuera necesitamos puntos de vista externo necesitamos gente que nos impulse necesitamos gente profesional que nos cuestione que sepa sacar lo mejor lo mejor y lo peor que hay dentro de nosotros y que sepa ayudarnos a aceptarnos todo eso no lo gires no lo escondas sino enfréntalo pero no enfréntalo para luchar con ellos sino para aceptarlo eres parte de lo que te hace es parte de lo que te hace quien eres todos en esencia somos auténticos igual que todos en esencia nos hemos hecho a nosotros mismos pero sólo unos pocos lo reconocen y ahí está la clave reconocer que tanto te has hecho a ti mismo como la parte que ahora estamos eres auténtico porque una vez lo has visto claramente y una vez lo reconoces y lo aceptas entonces puedes empezar a trabajar y entonces las cosas cambian y cuando las cosas cambian es cuando surge la oportunidad de disrupción de reinvención y de crear una mejor versión de ti mismo de tu proyecto de tu negocio o de aquello que sea lo que quieras crear y a eso te animo a que lo hagas a que lo luches a que lo persigas porque está ahí porque está a tu alcance porque podemos conseguirlo porque todos somos auténticos porque hay autenticidad en nosotros sólo hay que buscarla sólo hay que hacer no no hay que buscarla sólo hay que aceptarla porque cuando la aceptas estás listo a perder para ganar y esto sólo se consigue a través de la práctica porque la práctica no nos hace perfectos nos hace permanentes sea auténtico a tu manera sin fijarte en nadie sin mirar a nadie pero aceptando todo lo que sucede dentro y fuera de ti buscamos perfección invulnerabilidad y supremacía cuando el mundo y nosotros mismos estamos hechos de imperfección vulnerabilidad e insolencia el trabajo que importa la innovación disruptiva la creatividad que define nuevos márgenes los proyectos que cambian vidas y los movimientos que sacuden con ciencias ocurren fuera de las nóminas y las horas extras ocurren en la aceptación de lo mismo en la autenticidad y en la reinvención desde dentro esto es disrupt everything podcast series y si tienes alguna pregunta puedes dejarla en el en los comentarios del post en el que se publica este podcast o puedes enviarme un email a connect con dos n y t al final connect arroba isra garcia punto com si piensas que que este pequeño fragmento este pequeño este pequeño chispazo puede aportar valor a alguien que conoces compártelo tan solo una persona como como me gusta vivir tan pronto como este podcast y como este trabajo de casi 35 minutos llegue a una sola persona y el impacto la intención el esfuerzo y el propósito que he dedicado a ello merecerá la pena si llega más es un extra es un premio y si te ha gustado y crees que que ha causado algo en ti ha impactado sería genial si dejaras una reseña para conocer tu opinión sobre el podcast igual si tengo algo que mejorar o trabajar en ello que voy mejorando en base al feedback que muchos de vosotros me estáis dando el último feedback que recibí en mi blog sobre el audio espero que ahora esté bastante mejor y seguirá mejorando me faltan todavía modificar la entrada y la salida que todavía no he tenido tiempo de poder reunirme con Edwin Bernon y con Chantel que son los que me van a grabar los vocales para las cuñas de antes y después pero como siempre digo vale más hecho que perfecto y no quería dejar de que este podcast dejar de publicar y dejar de seguir compartiendo y extrayendo el conflicto entre lo que sucede ahí dentro en mi mente y al impactar con lo que sucede ahí fuera aquí en el mundo y como digo puedes suscribirte como he dicho en otras ocasiones puedes suscribirte a través de itunes disrupt everything podcast series o a través de disrupt irragarcia.es barra disrupt barra everything soy irragarcia y como dicho antes hay que seguir hacia adelante porque la respuesta está primero en ti luego en los demás quede en ti mismo con tanta determinación que el mundo no tenga más opción que utilizarte como compás si trabajas en ello y haces lo que necesitas hacer será posible serás auténtico para ti y será real para ti y luego como lo de sobresalir cuando sobresales de ti mismo cuando eres auténtico por ti mismo dentro te das cuenta de que no necesitas ser auténtico fuera con los demás así que vamos a ello esto ha sido Disrupt Yourself Barís Ragazia si algo merece la pena hazlo en exceso